De hoy en más vamos a hacer que el club vaya pagando de acuerdo a los ingresos porque acá cuando no había plata el equipo funcionó a pleno y cuando nos pusimos al día notamos un relajamiento entonces vamos a tratar de que la gente viva el problema junto con nosotros peso que entre el club se va a distribuir Emilio Luque no va a poner plata anticipada